El ferrocarril es parte de la historia, del presente y más que nunca del futuro de nuestro país. A 150 años del primer tren, Chile Sobre Rieles es el plan que busca transformar al tren en un actor indispensable del transporte público y del desarrollo productivo del país. Chile Sobre Rieles tiene dos puntos críticos. El primero y quizás el más fuerte fue el 2011 cuando se analizó qué hacer para recuperar ferrocarriles, que venía en un proceso depresivo muy grande. ¿Cómo podíamos ponerlo de nuevo en marcha? Cuando se lanza formalmente el Chile Sobre Rieles que le da un impulso transformador muy profundo, poniendo énfasis en los trenes de cercanía para triplicar la cantidad de pasajeros, poniendo énfasis en la carga para duplicar la carga y hacer un esfuerzo importante para eliminar el déficit operacional. Eso hace de Chile Sobre Rieles una plataforma transformadora muy profunda, que permite hacer que los trenes estén de vuelta y que estemos de verdad construyendo ferrocarriles y que estos 10 años sean más que 40 años de la historia anterior. El plan de largo plazo de EFE apunta a triplicar la cantidad de pasajeros, duplicar el volumen de carga sobre nuestra red, utilizar toda la red que tenemos desplegada sobre el país, sobre la base de eso, desplegar servicios de alta calidad urbano y suburbano en el ámbito de pasajeros, permitiendo que en todas las ciudades donde tenemos red, vamos desplegando servicios que cambian significativamente la calidad de vida de las personas. Si por ejemplo un servicio actual de buses o incluso un automóvil para las personas tarda 40 o 50 minutos, ese viaje en tren se transforma en ciudades congestionadas en un viaje de 20 minutos y transformando significativamente la calidad de vida de las personas. En la región de Valparaíso hemos construido un servicio que forma parte de la columna vertebral del sistema de transporte público de la región y que ha consolidado su operación durante los últimos 15 años, movilizando a más de 20 millones de pasajeros cada año entre las estaciones Puerto y Limate. ¿Qué significa para mí como persona ser un trabajador de EFE? Significa harto porque ha sido mi segunda familia. Y yo me siento importante en ser ferroviario porque es bonito cuando te preguntan en qué trabajas, soy ferroviario. Y ahí vienen varias preguntas y la gente se engancha. Chile Sobre Reales en la región contempla grandes, grandes desafíos. Aumentar al doble el volumen de carga que hoy día movilizamos y al triple el volumen de pasajeros que hoy día estamos transportando. Pero eso no va a ocurrir por sí solo y en línea con estos grandes desafíos tenemos proyectos de inversión sumamente relevantes. Limate es un ejemplo real de la integración y de la intermodalidad. Tenemos nuestro servicio Un Más Tren que logró complementar y acercar una serie de personas que probablemente si no tuviésemos este complemento no estarían hoy día sumando miles y miles de pasajeros adicionales al año para el servicio del tren. Y esto se hace a través de una coordinación público-privada con la integración de nuestro servicio a través de tarjetas y validadores que se transforman en medios de pago únicos y en un solo viaje para el pasajero. Una de las obras más significativas es la extensión del servicio hasta Calera, que muy pronto ingresaremos a Evaluación Ambiental y que agregará 26 kilómetros a nuestros servicios en la región de Valparaíso. El sistema intermodal DF para mí es súper cómodo, es muy rápido, es muy eficiente, porque por lo menos yo que no tengo vehículo vengo desde Quilpue, el centro de Quilpue, el Belloto, y tengo que trabajar hasta Calera, Olimache, Quillota. Entonces para mí es muy práctico hacer la combinación hasta Quillota, hasta Calera, porque es más rápido, no paran los paraderos. El trayecto es muy rápido y es muy eficiente, así que por lo menos yo lo ocupo siempre. Yo ocupo el servicio de EFE aproximadamente hace 5 años, que es desde que empecé a estudiar. Bueno, yo me cambié acá a la zona interior más o menos también hace como 7 años, entonces siempre usaba el trayecto que es Quilpue, Elimache, pero ahora desde que estoy estudiando llego hasta Calera y Quillota y me sirve mucho. Para mí es muy importante que el trayecto llegue hasta Calera, porque es mucho más rápido y más efectivo y es mucho más eficiente para todos nosotros. El más importante de todo hoy día es el proyecto de extensión de Quillota a la Calera. Es un proyecto de más de 600 millones de dólares de inversión. Vamos a transportar más de 12 millones de pasajeros al año y vamos a estar contribuyendo a mejorar la calidad de vida de más de un millón de personas. Considera integrarse a las comunidades por las que va a atravesar. Estamos contemplando rescatar la estación de la Calera, que es una estación patrimonial, que es un monumento patrimonial y va a ser la estación terminal de este tremendo proyecto, que considera una extensión también de 28 kilómetros adicionales de vía férrea, que es aproximadamente crecer en un 65% de lo que hoy día tenemos como ramal. Así también hemos impulsado la carga, con una mejor infraestructura para esta región y el regreso del transporte de contenedores desde el puerto de Valparaíso. Adicional a los pasajeros vamos a tener una vía exclusiva para la carga. Tenemos una conexión poco desarrollada en términos de infraestructura ferroviaria para llegar a Valparaíso y hoy día queremos también ser protagonistas en el desarrollo de la logística de carga a través del ferrocarril, que es un modo seguro, eficiente, competitivo, evita los atrochamientos dentro de las ciudades. Entonces tiene una serie de beneficios que también queremos seguir impulsando. En la zona central, el servicio NOS ha cambiado la vida de los chilenos que viajan a diario desde la zona sur de Santiago. Reducir los tiempos de 1 hora 30 minutos a cerca de 20 minutos significa más tiempo libre y mejor calidad de vida. El servicio del tren NOS ha tenido un impacto muy grande en las personas desde el inicio de su operación, especialmente por los tiempos de viaje reducidos que se han logrado a través de este servicio, en donde, por ejemplo, desde San Bernardo a la estación central tenemos un tiempo de traslado de 18 minutos que antes podía ser superior a 1 hora o incluso 1 hora 20. Esto significa que para todos nuestros usuarios le estamos dando la posibilidad de tener dos horas diarias al menos de tiempo para poder dedicarlo a su familia, al ocio, al descanso o hacer otras actividades. Para aquellos usuarios que requieren a diario trasladarse en tren ha sido un impacto gigante. Es por eso que, si bien en prepandemia llegamos a niveles casi de los 90.000 pasajeros diarios con los 16 trenes que tenemos, lo cual es mucho, y eso demuestra la necesidad y la preferencia que tiene el servicio, Chile Sobre Rieles lo recoge y vamos a recibir seis nuevas unidades, de las cuales dos ya están llegando a puerto para empezar los procesos de las pruebas y su pronta implementación. De esta manera, hoy día, en pospandemia, en una etapa de recuperación, ya hemos logrado niveles de 67.000 pasajeros en el tren a NOS. Cuando yo me traslado desde NOS a Santiago, en el metro tren, me demoro alrededor de 17, 20 minutos, en cambio en la micro me demoro una hora, una hora 20, hasta una hora y media con el tema de los tacos, y el metro tren desde NOS a Estación Central es más seguro, es más cómodo, y también hay un ahorro importante en dinero, porque uno solo paga el pasaje desde acá, y después si quiere tomar el metro no tiene costo. El metro tren me sirve para ir a Santiago a comprar los útiles escolares de mi hijo, el médico, cuando lleva al doctor a mi hijo, que ellos se atienden en Santiago Centro, un fin de cosas, a veces para hacer un trámite, incluso hasta para pasear. Mi experiencia de viaje desde NOS a Santiago, en metro tren, es muy buena, sobre todo cuando voy con mis hijos, siento que es seguro, es cómodo, tenemos aire acondicionado, que es súper importante, es rápido, y lo tenemos a cada cierto, cada 7 minutos, un tren, entonces sabemos que podemos volver a la hora que queramos, seguro, nos queda cerca, y ayuda a varios usuarios. La llegada en Metro Tren a NOS favoreció enormemente acá a nuestro sector. Una, el ahorro de tiempo, fue algo súper brillante que haya llegado esto, porque es cómodo, algo que no existía, somos un lugar un poco apartado, todavía somos un lugar semi-rural, digamos, entonces para nosotros, aparte que la locomoción acá es sumamente escasa, entonces el Metro Tren nos cambió la vida. Así como el servicio NOS ha sido fundamental en miles de chilenos, ahora estamos trabajando para llevar esta experiencia hasta Rancagua, con nuevos trenes y mejor infraestructura. El servicio de Rancagua ha experimentado un crecimiento importante, con pandemia lo que pasó es que todos los servicios cayeron, pero Rancagua tuvo una reacción distinta, y esto tiene que ver también con lo que hicimos, nosotros pre-pandemia teníamos 34 servicios diarios, y llegábamos a niveles de entre 5.000 y 7.000 pasajeros diarios, quizás con un pic en 9.000, durante la pandemia tuvimos que, lo mismo que los otros servicios, enfocarnos en ver cómo ir más allá para dar esta seguridad, y nosotros certificamos a través de AENOR nuestros procesos, y no solo nos preocupamos de la sanitización diaria, del uso de la mascarilla, de hacer todos los protocolos de viaje, y especialmente este que cruza frontera regional, que requiere, digamos, de los permisos sanitarios necesarios, y es así, como post-pandemia, la gente se dio cuenta, nuestros usuarios, que esta era una real alternativa de transporte, y hoy día estamos transportando cerca de 14.000 pasajeros diarios, entre 12.000 y 14.000, entonces esto muestra abiertamente la preferencia por este modo de transporte. Conectar una gran ciudad hacia el sur, poniente y norte, a través del ferrocarril, ya comienza a ser realidad, con el inicio de la anhelada construcción del tren a Melipilla, un sueño para 50 millones de futuros usuarios. Cuando uno piensa en el plan integral de EFE y la mirada hacia el futuro, uno cree que lo que hay que hacer es profundizar todos los trenes de cercanía en las grandes ciudades, profundizar el tren, continuar la construcción del tren a Melipilla, continuar hacia Batuco, eso permite saltar a Concepción, saltar a Temuco, pero primero, la primera etapa y la más fuerte, es todos los trenes de cercanía en estas grandes ciudades de la zona central de Chile, de trabajar en las 10 regiones pensando en hacer que la congestión de entrada a las ciudades se resuelve gracias a los trenes. Sin duda también vemos que nuestro rol tiene que ver con lograr equidad territorial, el que las personas puedan tener un viaje como va a ser el servicio de Melipilla, que hoy día se realiza en automóvil o en bus, y que puede llegar a ser un viaje de una hora 40, a veces dos horas, y que va a pasar a ser un viaje de 40 minutos, prácticamente una hora 20 de ahorro de tiempo, sin duda tiene un impacto enorme, de hecho hemos cuantificado que eso implica 22 días de ahorro al año para una persona, prácticamente una jornada completa de vacaciones, pero no se trata solo del tiempo de viaje, se trata de la posibilidad de que las personas accedan a un trabajo, a un empleo, a educación distinta, a centros de educación distintas, pero también genera habilitación de espacio territorial para que se puedan desarrollar urbanamente otras zonas y por lo tanto permite que haya crecimiento en otras áreas de nuestra ciudad. El cambio para nosotros por la llegada del tren a la comuna de Maipú va a ser un cambio realmente extraordinario. La demora en salir de la comuna de Maipú hacia centro de Santiago, muchas veces con los tacos que tenemos, nos demoramos entre una hora, una y media, o si no dos horas cuando son fines de semana. Va a ser una mejor calidad de vida para nuestra comuna realmente. Eso sería algo sumamente importante que lo estamos esperando hace muchos años, este proyecto, y que realmente todavía la gente está incrédula de que realmente se va a concretar, porque a nosotros nos preguntan a cada rato si va a ser verdad o no el Melitren a la comuna. Van a ser minutos comparados con lo que actualmente nosotros tenemos para llegar al centro de Santiago. O sea, si en 10 minutos la estación que va a estar en Tres Ponientes es una maravilla, realmente es una maravilla. Una calidad de vida totalmente diferente para nuestra gente. Este servicio revolucionará el transporte metropolitano, generando un corredor ferroviario que conectará el nuevo tren a Melipilla con el proyecto Batuco-Tiltil, a través de un túnel entre Estación Central y Quinta Normal. Así, el ferrocarril de pasajeros será un eje de conectividad para miles de habitantes de 14 comunas, combinando con las líneas de Metro 6 en Loerrazuris, 1 en Estación Central y 5 en Quinta Normal, donde ya está construida la obra gruesa de la estación, además de Línea 7 en Matucana y Línea 3 en Quilicura. Este proyecto considera un gran cambio en nuestra estación central, con un proyecto de futuro que busca hacer un gran aporte al desarrollo urbano y la intermodalidad, respetando nuestro patrimonio histórico. Como parte del proyecto Nueva Estación Central, habilitaremos el ex-edificio de Correos, como sede corporativa y operacional, para estar más cerca del servicio y nuestros usuarios. Así como el ferrocarril es importante en las grandes urbes, también cumple un rol fundamental hacia localidades aisladas, como es el caso del ramal de Talca a Constitución. En el Maule ya hemos renovado la vía férrea y muy pronto podremos adjudicar una nueva flota que reemplazará a los antiguos y queridos buscarriles de más de 60 años de antigüedad. Chile sobre Rieles abarca a todos. Te explico, sobre todo el tren. Nosotros lo tomamos porque a mí mismo me hace falta el tren, mucha falta, porque es lo único que yo tomo para viajar a Constitución, a Talca, porque yo no tengo vehículo como viajar, más que el tren, y lo sirve mucho. Mire, a mí en primer lugar me sirve cuando tengo que viajar con mi hija al hospital. Lo tomo de Forela a Constitución y de aquí de Constitución, cuando me toca a Talca, lo tomo los buses y me tiro a Talca. Me sirve para todo, para viajar, hacer mis compras, hacer mis trámites, buscar su jubilación de mi hija, todo, acompañar a mi papá, que es un ancianito de 89 años, así que todo eso me sirve. Yo le podría decir que para mí está todo bien, porque lo único que tenemos nosotros es el tren. Yo, como le digo, no tengo vehículo especial, así que el tren que tomé, el tren es que me sirve siempre, siempre de chiquitita, es como un brazo derecho. Llego con mis cosas al ramar, el conductor que viene, me baja, me sube, ayuda al anciano, todas esas cosas. Lo ayuda a bajar las cosas. Entonces en eso estamos bien. Yo por mi lado estoy bien. Un nuevo tren expreso a la región del Ñuble está a punto de ser una realidad. Ya se están fabricando los seis nuevos trenes que cubrirán este servicio en tres horas y 40 minutos. En respecto al tren a Chillán, que fue el único servicio que se suspendió completamente durante la pandemia, tuvimos que reinventar todos los procesos y hoy día estamos enfrentando también un proyecto de modernización muy importante en donde vamos a tener trenes nuevos, que no solo son nuevos, sino que además son duales, es decir, tienen la posibilidad de funcionar con diésel, como también con energía eléctrica. Y en ese sentido también creemos que hoy día estamos empujando fuerte para que a la llegada de esos trenes en el año 2024 nosotros podamos incrementar importantemente nuestra oferta. Y no solo eso, sino que esa es la primera etapa, porque viene la segunda parte con inversiones mucho mayores, como lo son las inversiones que significan el tren a Melipilla y el tren a Batuco, lo cual en el fondo a esta filial la va a poner en la vanguardia, la va a poner en los más altos niveles de exigencia, producto de los volúmenes que se espera poder cumplir. Y es así como vamos a llegar a triplicar la demanda de pasajeros con estos proyectos. Este nuevo servicio será el tren más rápido de Sudamérica, alcanzando un servicio de alto nivel en mediana distancia, que posibilitará el regreso del tren nocturno a Concepción. El plan Chile sobre Rieles para la zona sur ha sido tremendamente importante durante el año 2021, fundamentalmente con la incorporación de una nueva flota de trenes para los tres servicios que ve Efe Sur, en la región de la Araucanía, el Victoria Temuco y en la región del Bío Bío, el Bío Tren y el Cortolaja. Los próximos planes es seguir avanzando en este programa de inversión de Chile sobre Rieles con la extensión a Lota, avanzando en los estudios hacia Penco y en forma muy importante la construcción del nuevo puente ferroviario sobre el Bío Bío. En los tres servicios que entrega Efe Sur, el impacto en las comunidades es significativo. Uno lo puede apreciar principalmente en el Bío Tren por el volumen de pasajeros que transferimos, donde acercamos comunidades, hacia su trabajo, hacia sus casas, disminuyendo los tiempos de viaje y mejorando la calidad de vida de cada uno de nuestros entornos y nuestra comunidad. Es significativo el aporte al diario vivir que nosotros hacemos con nuestros servicios, especialmente, por ejemplo, en el Bío Tren, que tiene la mayor cantidad de pasajeros. Es disminución de tiempos de viaje, aumentando tiempos para la familia, para el entretenimiento, para el ocio de nuestra comunidad, de nuestros pasajeros que nos prefieren día a día. Uno de los más grandes hitos ha sido la renovación completa de los trenes en Bío, Bío y Araucanía, con una moderna flota fabricada en China. La llegada de los trenes nuevos ha significado materializar un compromiso patente con el desarrollo ferroviario en la región. Yo creo que los vecinos y la región, los stakeholders, la comunidad en general, lo ha visto como una señal concreta, objetiva de la apuesta que se hace en el desarrollo de los nuevos proyectos ferroviarios. Así como fue la extensión a Coronel, la incorporación de material rodante nuevo, nos permite mirar con tremendo optimismo el futuro de los ferrocarriles en la región. Nuestra visión es tener la posibilidad de desplegar toda la calidad de servicio sobre la red que tenemos desplegada a lo largo del país. Entregar a la región la misma o mejor estándar de servicio de lo que hoy día veíamos en Santiago hace 10 años atrás. De hecho, en la práctica, en los últimos meses, durante este año 2021, hemos sido capaces de desplegar los trenes de más alta tecnología en la región de la Araucanía y en la región del Bío Bío. No en la región metropolitana, no en otras ciudades. Y por lo tanto, nuestra visión es que hacerlo de esa forma permite que reconectemos Chile y aportemos al desarrollo urbano en nuestras ciudades de una manera sostenible con el medio ambiente. Para estar a la altura de este desafío, se modernizaron las estaciones, se construyó un nuevo centro de mantenimiento en Hualqui, se alzaron los andenes, de manera que no exista diferencia con el ingreso al tren, lo que ha posibilitado que todas las personas con movilidad reducida puedan acceder en forma directa al tren. Desde cuando llegó el servicio de Bío Tren, acá, Coronel, para mí fue muy bueno. Bueno, entonces, en el Bío yo me movilizo para todos lados. Aparte que me ayudan harto, tengo mucha ayuda desde acá, ya sea de los maquinistas, el público, en general, todo me ayuda. Entonces, para mí, esto fue lejos lo mejor. Porque puedo ir a Concepción, puedo ir a Hualqui, puedo ir a Laja, puedo recorrer... Hace poco fui a San Rosendo también, y todo esto, para mí, ha sido lejos lo mejor. Bueno, ahora no me pueden tener en la casa porque tengo Bío Tren, así que puedo salir. Y hace como cinco años atrás tuve un accidente laboral. Entonces, de ahí ya no... Mis piernas no tienen la misma fuerza, por eso yo ando en mi silla de ruedas. Entonces, el único medio es el Bío. No hay otro... No tengo otro medio. O sea, yo no tengo otro medio. Aquí está mi vida mía. En el Bío Tren está mi vida porque mis piernas no funcionan, pero él me lleva a todos lados. Entonces, no. Es todo para mí. Es todo para mí el Bío Tren. Los desafíos del Bío Tren van más allá del propio servicio ferroviario. Es conectividad para todas las personas del Gran Concepción. Hoy día EFE está trabajando en el Plan Chile sobre Rieles, desplegando proyectos en todas las ciudades donde estamos con red disponible. Nuestra aspiración es que dentro de las 10 regiones donde EFE tiene infraestructura, va a desplegar su servicio. Y por lo tanto, la lógica no es solamente servir a las grandes capitales, sino irnos asegurando de que para cada centro regional empezamos a desplegar los mejores servicios urbanos y suburbanos. Y por lo tanto, de esa forma, vamos reconectando Chile nuevamente. La intermodalidad de nuestro servicio y en el caso del Bío Tren es tremendamente significativo porque el tren no tiene la capilaridad que le dan, por ejemplo, los buses. Nosotros tenemos un servicio de intercambio modal en Concepción que funciona en forma diaria y sincronizada con los servicios, entregando un servicio de calidad a nuestros pasajeros. En la región, el ferrocarril tiene grandes desafíos. Uno de ellos es la construcción del nuevo puente ferroviario, que ya está aprobado ambientalmente y pronto iniciará su construcción. En la Araucanía, hemos renovado por completo el servicio con modernos trenes y una rehabilitación de la vía férrea entre Lautaro y Temuco. Los nuevos trenes me parecen muy beneficiosos para las personas discapacitadas por su tipo de rampla que colocaron. Me parece un servicio acogedor para todo público, económico, muy diverso y los invito a todos a que puedan acceder a este servicio. Ojalá fuera con más flujo para así integrar a la comunidad a que pueda viajar siempre. Los nuevos trenes de Temuco funcionan a diésel, tienen nuevos baños, todo muy limpio, impecable y los felicito por eso y es muy acogedor viajar en ellos. Personalmente, me gusta viajar en tren porque puedo ir admirando los paisajes, los bellos paisajes del sur de Chile y puedo ir leyendo y un montón de cosas que se pueden hacer en el tren. Así como el servicio de pasajeros, también hemos dedicado grandes esfuerzos al servicio de carga que une ventanas en Valparaíso hasta los lagos. En el ámbito de la carga, 80% del volumen de la carga que movilizamos tiene que ver con los puertos, con la conectividad de grandes volúmenes de carga que requieren un sistema de transporte de alta eficiencia y efectivamente en la zona de puertos de la octava región con todo el negocio forestal en la zona centro-norte con el mundo de contenedores y también con el mundo de la minería tenemos un rol muy significativo que seguir desplegando y nuestra aspiración es duplicar eso a lo largo de los años de aquí al 2027. Pero finalmente, ¿qué es lo que estamos haciendo con eso? Es llevarle al país y a las personas entregando nuestros servicios un estándar de primer mundo y ahí un desafío en el que hemos estado directamente involucrados es cómo entregamos la misma calidad el mismo alto estándar a las personas de calidad de servicio en la región metropolitana en Bio Bio en Temuco y por lo tanto nuestra aspiración es que todos puedan gozar de la calidad del tren con el más alto estándar. Estamos renovando la vía férrea generamos un nuevo estándar en el acceso ferroviario a los puertos en el sur de Chile también estamos pensando en el futuro a través de inversiones que buscan mejorar las condiciones de desarrollo para el transporte de carga a su vez estamos trabajando en un nuevo modelo de gestión que a partir de 2025 permitirá el acceso de nuevos operadores generando mayor calidad en los servicios para establecer una operación de excelencia dando mayor competitividad a la cadena logística. También hemos avanzado en la licitación para un nuevo sistema de control por señalización virtual un sistema que hará más automatizada y eficiente nuestra operación. asimismo trabajamos en generar un corredor central hacia el futuro puerto de gran escala en San Antonio a través de un plan progresivo e incremental que permitirá mejorar en el corto plazo y también a futuro la infraestructura dedicada al transporte ferroviario de carga. Chile Sobre Rieles también busca que nuestros servicios tengan una identidad común un mismo estándar de calidad en Valparaíso o concepción y que cuenten con un medio de pago integrado. De esta manera ya hemos licitado la nueva tecnología que permitirá tener una sola tarjeta para los servicios ferroviarios de todo el país. En los últimos 10 años hemos avanzado mucho más que en las cuatro décadas anteriores. La verdad es que el cambio que provoca en las ciudades en las personas a las que servimos con todo nuestro servicio es enorme. Como equipo estamos permanentemente desplegados en los lugares donde hoy día operamos donde vamos a tener proyectos y cuando uno por ejemplo está en una zona en Valparaíso donde entiende el impacto que tiene en una caleta pescador el hecho que tenga una conexión con un servicio cuando a veces nuestro tren del recuerdo se moviliza hasta la ciudad de San Antonio y permite que además de recorrer algo de carácter patrimonial cultural vemos el impacto que tiene en la comunidad de San Antonio el hecho que lleguemos con pasajeros un día de fin de semana o cuando vemos en Coronel o Lota la posibilidad de que las personas puedan tener un viaje que les da oportunidades de vida de que tengan una muy buena calidad de vida es finalmente lo que nos moviliza y que como pocas empresas probablemente tenemos un alineamiento tan perfecto en términos de tener un impacto tan significativo sobre la vida y nuestra sociedad y a la vez cumplir el rol de una empresa que hace bien su trabajo que es profesional y que finalmente cumple el propósito cautelando un recurso enorme y valioso que es de todos los chilenos a mí siempre me gusta ver al mundo de los ferrocarriles como una gran familia familia que incluye a los trabajadores a todos nosotros a los usuarios a los amantes del patrimonio a los románticos es una gran familia pero cuando uno mira a la familia más directa a los trabajadores a todos nosotros el aporte que da este nuevo impulso es que no solo genera una fuente de trabajo que siempre positivo sino que es una fuente de trabajo con una inspiración de futuro maravillosa aquí estamos por el servicio a los chilenos estamos por un servicio de futuro y por una gran nueva empresa que va a ser el futuro de EFE por eso decimos que EFE está acercando a Chile a su mejor futuro ser parte de esta empresa ser parte de la familia de ferrocarriles es un tremendo orgullo que todos sentimos todos los trabajadores por el aporte que estamos entregando día a día a nuestro país ser parte de la familia EFE es una responsabilidad porque el rol que tenemos nosotros como empresa es un rol que es distinto al que tienen las empresas tradicionales el desafío gigante el orgullo que tenemos que sentir como parte de la empresa también es gigante y la energía que hemos desplegado para poder seguir avanzando en todos los proyectos sin duda es la necesaria y lo vamos a lograr más que una empresa nosotros somos una familia nos cuidamos uno a los otros nos preocupamos del otro tenemos esa preocupación que nos ayuda en el fondo a potenciar los equipos de trabajo donde miran más allá que solo cumplir su función sino que también se entregan al 100% a nuestros usuarios para brindarle el mejor servicio posible el único transporte que tenemos nosotros la gente del ramal para venir a Constitución es el tren porque si no tendríamos que estar pagando una camioneta y nos cobran el doble sin embargo el tren pagamos 450 pesos o de la tercera edad para mí personalmente ha sido como algo mágico que llegó a nuestra comuna porque antes de eso los buses pasaban todos llenos y para nosotros era muy incómodo de la forma que nos trataban sobre todo los choferes la atención que volver a Lota yo creo que va a ser una buena alternativa para los lotinos porque es algo esto es rápido y uno sabe que estos pasan a la hora y llegan el tiempo preciso que tienen que llegar a Concepción uno se queda súper bien en esto en los horarios se maneja bien usted pide una hora doctor sabe que si se va en el biotren llega la hora pero si usted toma el bus no va a llegar nunca la hora en EFE hemos abierto una puerta del ferrocarril hacia el futuro con más servicios y más pasajeros con la pasión de siempre para acercar Chile a su mejor futuro que se va en el biotreno y más pasajeros